Hasta una de las 14 circuncripciones del municipio Arroyo Naranjo, La Guinera, llegó el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, para dialogar con las estructuras del órgano de gobierno en la base, directivos de entidades y con los vecinos. La Guinera, uno de los primeros barrios en transformación en La Habana, implementa alrededor de 1.150 acciones relacionadas con inversiones, mantenimientos constructivos de obras sociales y de viviendas, reparación de viales y otras urgencias para el beneficio de quienes allí residen. En la Escuela de la Comunidad, los máximos dirigentes políticos y gubernamentales de La Habana y del municipio Arroyo Naranjo, explicaron al líder del Parlamento cómo marchan las labores de transformación, que a su vez le dan seguimiento a los planteamientos hechos por la población en anteriores períodos de mandato y que se ejecutan en medio de serias dificultades económicas. Esteban Lazo, diputado al Parlamento cubano por ese municipio, explicó la importancia de incluir la economía y dentro de ella a la agricultura en todas las transformaciones que se hagan. Hay que producir más, hay que producir más, tenemos que exportar más, tenemos que ahorrar más y tenemos que buscar todos los mecanismos que nos permitan que entre vivisa al país. El miembro del buro político resaltó los valores de la revolución socialista y la responsabilidad colectiva en su salvaguarda. ¿Pero cómo la podemos salvar? Trabajando todo, participando todo y organizando lo mejor todo. Y también en cada lugar y en cada nivel, gobernando mejor, administrando mejor y exigiendo mejor. Entonces, de eso se trata la importancia que tiene este proceso que viene ahora. Lazo Hernández recordó la vigencia del liderazgo de Fidel vigente en todos los tiempos. Este es un sistema que si se pierde la mayoría, se pierde el sistema. Porque aquí sí es de verdad, hay democracia. El pueblo lo controla. El pueblo lo mira. El pueblo elige. El pueblo revoca. El pueblo controla. El pueblo participa. Y todos los elegidos, le tienen que rendir cuenta. ¿En qué parte del mundo hay eso? Y que en medio de una situación como de crisis como esta, nos atrevamos a un proceso como este, solo en Cuba. Y eso es por la extraordinaria confianza que se tiene en el pueblo. El presidente del Consejo de Estado intercambió con los presentes sobre el sistema del poder popular y el proceso de nominación de candidatos a delegados que se desarrolla en estos momentos en el país. Caminó sus calles y supo de voz de los propios vecinos de nuevas viviendas y obras que van cambiando poco a poco el panorama de la zona. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.